Unidades pertenecientes a la seccional de investigación criminal en compañía del ejército lograron en las últimas horas la desarticulación de una organización delincuencial conocida como Los Iguanos, dedicados a la venta de estupefacientes. Se logra la desarticulación en las últimas horas de una organización delincuencial denominada Los Iguanos. Producto de este trabajo y de la materialización de esta operación, se logran notificar cinco órdenes de captura por orden judicial y siete capturas adicionales más en evento flagrante a otros ciudadanos. Producto de esta situación, también se hace la incautación de unas armas de fuego, asimismo sustancias estupefacientes incautadas a estos ciudadanos que fueron capturados de manera flagrante. Un total de 12 capturas, producto de esa desarticulación a la estructura delincuencial denominada Los Iguanos. El trabajo articulado con el personal de inteligencia y con el aporte de fuentes humanas llevaron a cabo tres órdenes judiciales de Fabián Andrés García Tomás, Elber Galván Telles, Edinson Vega Arevalo y dos notificaciones de Leiderman Pérez Mandón, Elgelberg José Cadena Ruiz y siete capturas en flagrancia de Kenis del Carmen Cuadrado Ramos, Marjorie Chiquinquira Fernández, Jean Carlos Montesino Pineda, Geraldine Ortega Moreno, Andrés David Ortega Chona, Eliana Armenta Barrera, Heidis García Ortiz, quienes se dedicaban a la venta de estupefacientes en menores cuantías. Con las capturas realizadas, se afectarán de manera importante la comisión de este tipo de actividad ilícita en el municipio de La Jagua. Por lo anterior, se hacen saber sus derechos como detenido y posteriormente son trasladados hasta las instalaciones de la URI, donde deberán responder por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Los capturados fueron dejados a disposición del Juzgado Promiscuo Municipal de La Jagua de Ibirico. Multiservicios y Mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de la tonería y madura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente a LICA, calle 22, número 1411, Valle Dupal. Multiservicios y Patrimientos del Cesar S.A.S.